Algunas razas de perros han existido desde tiempos antiguos. La mayoría de los perros están cruzados para muchos y distintos propósitos, como proteger ganado o a sus dueños y ser compañeros fieles y leales. Pero para que un perro sea un buen protector, este debe ser cruzado con el tamaño necesario para que sea efectivo. Echemos una ojeada a los 10 perros más gigantes de todos los tiempos. Hulk el Pitbull. El nombre Hulk es perfecto para este perro Pitbull, ya que es un gigante de 175 libras y 5 pies de altura cuando se alza en sus patas traseras. Y aunque este parezca grande y aterrador, sus dueños dicen que Hulk es muy dulce e inclusive dejan que se acerque a su hijo pequeño. Sus dueños son entrenadores profesionales de perros guardianes y Hulk también lo es, ya que ha sido entrenado profesionalmente y obedece todas las órdenes de sus dueños, a quienes protege con su vida. Un perro de este tamaño necesita comer y mucho. Todos los días le dan 4 libras de carne cruda mezclada con suplementos especiales. Recientemente Hulk fue el orgulloso padre de 12 cachorritos, de los cuales algunos llegarán a ser del mismo tamaño que su padre probablemente. Freddy el Grandanés. Muchos saben que el Grandanés es una de las razas de perro más grandes del mundo, pero Freddy lleva a esta raza a un nuevo nivel por su inmenso tamaño. Cuando se para en sus patas traseras, mide 7 pies y 6 pulgadas y pesa 200 libras. La dueña de Freddy es la ex modelo Claire Stoneman, la cual está enteramente dedicada junto con su hermana Fleur a mantener su récord mundial Guinness. Pero tener perros grandes también significa tener gastos grandes. Claire gasta 16.500 dólares anualmente para alimentar y cuidar a este enorme Grandanés. Con un perro de este tamaño es difícil llevarle la contraria. Sorba el mastín inglés. Este mastín inglés fue una leyenda entre los perros más grandes del mundo. Por su peso y altura, nada puede ganar a esta raza canina. El promedio de peso de muchos mastines es de 190 libras, aunque pueden llegar a pesar 225 libras cuando maduran completamente. Sin embargo, de vez en cuando aparece un ejemplar que sorprende, inclusive a los entusiastas más veteranos de los caninos. Ahí es donde entra Sorba, un mastín inglés tan enorme que ganó un lugar en los récord Guinness en 1987 como el perro más pesado. En noviembre de ese año, Sorba pesaba 343 libras, medía 37 pulgadas desde sus patas hasta sus hombros y medía 8 pies y 3 pulgadas desde la punta de su nariz hasta la punta de su cola, por lo que obtuvo el título del perro más pesado y largo del mundo. Por esto, no hay duda de que Sorba siempre será una leyenda entre los perros más grandes. Samson, el mastín napolitano. Esta raza denominada mastín napolitano es en realidad una antigua raza canina, lo cual podría explicar el tamaño de este raro perro. Samson fue uno de los mastines más grandes y pesados, llegando a pesar 225 libras cuando apenas tenía dos años y medio. Su tamaño, salud y fuerza eran raras dada la raza del animal y desde entonces no se ha encontrado un mastín como él. Samson era tan grande que podía agarrar y cargar fácilmente con su hocico un neumático pequeño. No se sabe mucho más sobre Samson, excepto que ganó muchos títulos y galardones, pero este mastín napolitano seguirá siendo una leyenda hasta que otro perro más grande aparezca para tomar su lugar. Zeus, el gran danés. Zeus vivía en Otsego, Michigan y obtuvo en el año 2012 el récord mundial Guinness del perro más alto. Medía 44 pulgadas desde sus patas hasta la mitad de sus hombros. De pie sobre sus patas traseras medía la imponente longitud de 7 pies y 4 pulgadas, superando la estatura de su dueño. Zeus comía 30 libras de comida para perro diariamente y fácilmente podía alcanzar el fregadero de la cocina para beber agua del grifo. Además de su fama internacional, Zeus era conocido en Kalamazoo porque servía como perro de terapia en el área escolar y en los hospitales. Tristemente, solo vivió 5 años, que es el promedio de la tercera edad en un perro de su tamaño. Actualmente, Zeus todavía es una leyenda entre los perros más grandes. Terranova. A diferencia de muchas razas grandes, el Terranova no fue cruzado para ser perro guardián, sino que fue cruzado para ayudar a los pescadores. Estos perros grandes y musculosos son capaces de arrastrar redes y cuerdas y, lo más importante, agarrar y rescatar cualquier cosa que se caiga al agua. Muchos han sido los rescates humanos en el mar por estos grandes y dóciles perros. Los Terranova tienen una altura de entre 27 a 30 pulgadas desde sus patas hasta sus hombros y pueden pesar hasta 150 libras. Su grueso pelaje contribuye a que su apariencia sea aún mayor y los mantiene tibios, inclusive en medio del agua helada. Lobero irlandés. Al igual que el galgo escocés, el lobero irlandés se crió para cazar lobos. Desarrollado a partir de sabuesos de guerra para usarlos en cacería y guardias, el lobero irlandés es una raza canina antigua y es posible que llegara por primera vez a Irlanda en el año 7000 antes de Cristo. Aunque su uso principal fue la cacería, el lobero irlandés actualmente es muy callado, inteligente y fácil de tratar. Esta raza es la más alta de todos los perros, inclusive más alta que la del gran danés. Los machos normalmente miden de 34 a 35 pulgadas desde sus patas hasta sus hombros. Su estatura es mayor a 7 pies de alto cuando están de pie sobre sus patas traseras. Pueden llegar a pesar hasta más de 140 libras. El lobero irlandés es el equivalente a un burro. León Berger. Esta raza de perro grande se inició cruzando el Terranova y el San Bernardo. A mediados de los 1840, Enric Essig de Leónberg, Alemania, cruzó a un Terranova con un San Bernardo durante cuatro generaciones y posteriormente añadieron un perro de montaña pirenaico al cruce. El León Berger fue el resultado de estos cruces de varias generaciones. Esta raza tiene una altura de 27 a 31 pulgadas desde sus patas hasta sus hombros y puede pesar hasta 170 libras. A pesar de su tamaño, son simplemente perros familiares gigantes. Esta raza hace un muy buen trabajo en las áreas de rescate acuático, rastreo y pastoreo. Si se trata de una actividad que requiere tanto fuerza como inteligencia, un León Berger es el adecuado para ello. Ovejero caucásico. Este perro de gran tamaño se cruzó con un único objetivo. Proteger a las ovejas de los lobos y cualquier otro depredador susceptible de atacar al rebaño del pastor. Sin embargo, han sido usados para proteger a otro tipo de ganado. El ovejero caucásico es extremadamente popular en Georgia. Los huesos de estos perros son fuertes al igual que su musculatura y disponen de un buen temperamento. Son lo suficientemente grandes para imponerse ante cualquier animal que se atreva a atacar su rebaño. Estos perros son tan territoriales que pueden llegar a atacar, inclusive a otros perros extraños, aunque sean de su misma raza. El pastor de Anatolia. Este perro se cruzó para el acompañamiento de pastores y guardián de ganado. Lo interesante acerca de ellos es que fueron cruzados por su tamaño y color para que pudieran camuflarse entre el ganado que protegen. Esta raza fue desarrollada para aguantar condiciones climáticas fuertes y soportar el estilo de vida de los pastores nómadas, cuidando de sus rebaños de ovejas o cabras. La lealtad, robustez e independencia son las características más valoradas de esta raza. Estos perros deberían vivir como mínimo de dos en dos. Si no socializan y entrenan adecuadamente, los anatolios pueden volverse incontrolables con extraños e incluso contra sus propios dueños.